Una nueva semana de entrega a su ministerio es la que ha vivido el Papa Francisco, el Papa Francisco, empeñado en el anuncio del Evangelio con palabras, gestos y celebraciones que buscan dar gloria a Dios, especialmente promoviendo desde Cristo una vida abundante y plena para las personas. Y algo esencial para eso es que todos tengan un trabajo digno y decente. Así se lo recordó a los miembros del Proyecto Policoro, una fundación que incentiva fuentes laborales para los jóvenes en Italia y con quienes compartió el sábado 5 de junio. Para ellos, un llamado a seguir comprometiéndose de corazón a desarrollar un nuevo paradigma socioeconómico más justo e inclusivo. La dignidad de una persona no viene del dinero, no viene de las cosas que sabes, viene del trabajo. El trabajo es una unción de dignidad. Quien no trabaja, no es digno. Así de simple. Cuidar el trabajo es promover la dignidad de la persona. De hecho, el trabajo no surge de la nada, sino del ingenio y la creatividad del hombre. Es una imitación de Dios creador. El lunes a mediodía, el Papa se reunió con los presbíteros de San Luis de los Franceses, comunidad de sacerdotes de origen galo que estudian o trabajan en Roma. Francisco les dio una cálida acogida y les recordó que especialmente quienes tienen la dignidad sacerdotal deben ejercer como servidores del pueblo de Dios, al que pertenecen, y esto han de hacerlo sin escapar de las propias fragilidades. Antes bien, reconociendo en la debilidad un lugar de encuentro con el Señor. Los sacerdotes superman terminan mal todos, todos. El sacerdote frágil que conoce sus debilidades y habla de ellas con Dios, a ese le irá bien. Ese mismo día, el Santo Padre recibió en audiencia privada a Alexander van der Bellen, presidente de Austria, con quien abordó diversos temas europeos. La audiencia del miércoles se llevó a cabo en el patio de San Damaso y volvió a comenzar con un largo tiempo de encuentro personal entre el sucesor de Pedro y los fieles. Después, en su catequesis, retomó el tema de la oración. Esta vez se refirió a la perseverancia que necesitamos en esta relación con Dios y cómo ella nos alimenta la fe para la vida. Vivir estos principios no es fácil, pero estamos llamados a hacerlos vida manteniendo el equilibrio entre trabajo y oración. Es decir, intentando que el trabajo no nos absorba hasta el punto de no encontrar tiempo para orar. Y tras sus palabras, una vez más al encuentro de los peregrinos que nuevamente comienzan a llegar a Roma y que gozan de compartir, aunque sea una selfie, con el Papa Francisco, quien aprovecha cada una de estas situaciones para seguir anunciando la alegría del Evangelio. Gana una camioneta Toyota Fortuner 2021, Full Extras o alguno de los 23 premios que Lumen El Salvador tiene para ti. Participa en nuestra gran rifa anual 2021. Adquiere tu boleto en el Centro Comercial Galerías. Pídelo también en nuestras oficinas. Llama al 22 60 15 83 o escribe al WhatsApp 78 97 31 40. Consulta todas las formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Sorteo 6 de noviembre en La Gran Vía. Participando evangelizas con nosotros. Porque Lumen somos todos.